Hoy puedo imaginar tu cuerpo frente a mi tumbada en mi habitación, aquí dándome calor Hoy quiero despertar amándote sin fin Pero no sucederá, pues años luz tú estás Si pudiera yo explicarte cómo cuesta respirar sin tu amor Si pudiera despertarme y volver a oír tu voz Como lluvia de verano que nos empapó Como el cuento que empezamos y que no acabó Así es tu amor, así es tu amor Como el cálido suspiro que paró el reloj Como el tren que ya ha pasado y nunca más volvió Así es tu amor, así es tu amor Sin ruido se escapó, apenas sin querer Como un gran ventilador, la brisa llevó tu amor Si ya no vuelves más, que puedo ya perder Vacío de tu calor, hoy niega mi corazón Si pudiera yo explicarte cómo cuesta respirar sin tu amor Si pudiera despertarme y volver a oír tu voz Como lluvia de verano Como lluvia de verano que nos empapó Como el cuento que empezamos y que no acabó Así es tu amor, así es tu amor Como el cálido suspiro que paró el reloj Como el tren que ya ha pasado y nunca más volvió Así es tu amor, así es tu amor Si pudiera ir al pasado y robarte un segundo de amor Volvería de tu mano, pues sin ti no existe un hoy Como lluvia de verano que nos empapó Como el cuento que empezamos y que no acabó Así es tu amor, así es tu amor Así es tu amor Así es tu amor Así es tu amor